Bienvenidos, en este video vamos a ver 6 muertes sorpresivas especial futbolistas argentinos, parte 2. Diego Barizzone nació en Santa Fe el 29 de mayo de 1989. Se formó en las inferiores del Club Atlético Unión y en 2009 debutó profesionalmente en la primera B nacional, contra defensa y justicia. En 2011, integró el plantel Datengue, que ascendió a la máxima categoría alternando en varios partidos con los defensores titulares. Un año después, el 7 de abril de 2012, debuta oficialmente en la primera división del fútbol argentino, donde convirtió un gol en el empate 2-2 entre Unión y Banfield. En 2013, Unión desciende y Barizzone pasa préstamo a Argentinos Juniors, donde jugó 27 partidos sin convertir goles. Tras una temporada en el bicho, en 2014, vuelve otra vez al Club Santa Fecino, donde nuevamente logra ascender a la primera división. En Unión, jugó un total de 51 partidos y convirtió 3 goles. En enero de 2015, llega al Club Atlético Lanús, donde logró destacarse en varios partidos, alcanzando un gran rendimiento futbolístico. En la mañana del 28 de julio de 2015, Diego Barizzone conducía su coche por la autopista Rosario Santa Fe. Llegando al kilómetro 111, a la altura de Coronda, el vehículo impactó contra la parte trasera de un camión, produciéndole la muerte instantánea. Julio César Villagra A comienzos de 1982, luego de regresar de la Colimba en la Marina, Villagra se fue a probar a Belgrano. Raúl El Pucho Arraigada, de té de aquel entonces, no dudó en aceptarlo para que integre el plantel del Club Cordobés. El 18 de julio de ese año, debutó contra Alianza San Martín, donde convirtió el gol del empate en el último minuto de juego. Se destacó en todas las categorías del Club El Grano, hasta llegar al recordado ascenso de 1991, donde solo jugó 45 minutos en la máxima categoría, ante River Play. Por aquel entonces, los dirigentes del club, tomaron la decisión de no tenerlo más en cuenta, y en reconocimiento a su trayectoria, le dieron el pase libre. Por esto, uno de los mejores jugadores que tuvo alguna vez Belgrano, se iba por la puerta de atrás. Después de este duro golpe en su carrera, Villagra jugó en algunos clubes más, aunque nunca logró desprenderse de la institución que lo vio crecer. El 13 de septiembre de 1993, Julio César Villagra se fue a una plaza, se sentó en uno de los bancos, y se pegó un tiro. Agonizó dos días en el hospital, donde finalmente muere el 15 de septiembre de aquel año. Alberto Vivalda Alberto Vivalda, nació en Buenos Aires, el 10 de febrero de 1956. A los 13 años, se incorporó en las inferiores de River Play, y luego de varios títulos que obtuvo en las categorías menores, en 1975, fue promovido al equipo profesional. Debutó en el arco de River, el 30 de julio de aquel año, en el torneo metropolitano contra Temperley. En 1976, se va a Chacarita, jugando un total de 106 partidos en dos años con el club. En 1979, se incorpora al Racing Club de Avellaneda, donde le tocó ser suplente de Agustín Cejas, un emblema del equipo. Más allá de eso, debido a su gran capacidad como portero, logró ganarse la titularidad, aunque el mejor momento llegaría en 1982, cuando se va a Millonarios de Colombia. Donde hizo grandes campañas, además de obtener un invicto de 585 minutos, sin recibir goles. Luego volvió a la Argentina, donde jugó en algunos equipos más, cerrando su carrera en Racing, en el año 1990. El 4 de febrero de 1994, Alberto Vivalda murió al arrojarse a las vías del ferrocarril Mitre, en el cruce de Yrigoyen. Estaba sumergido en una profunda depresión, debido a los problemas familiares y económicos que tenía. Ruffini, 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 dentro del área. Otra vez Ruffini, Perassi, Solari, Solari, Solari. ¡Gol! ¡Gol! Hernán René Solari nació el 27 de octubre de 1968. Sus primeros pasos en el fútbol los hizo en el Racing Club de Reconquista. En 1988 se fue hacia la capital de Santa Fe para jugar en unión. Al principio le costó tener continuidad, ya que delante suyo había jugadores de más experiencia. Debutó como profesional en la octava fecha de la temporada 89-90 de la primera división ante Newell's, ingresando en el segundo tiempo. Convirtió su primer gol en la última fecha del torneo clausura de 1992, en la derrota por 2-1 ante Huracán. En ese año, Unión desciende a la B nacional. Y es en aquel torneo donde Solari logró tener un lugar en el equipo, destacando por su gran habilidad e inteligencia para jugar los partidos. Uno de sus mejores encuentros fue el 27 de marzo de 1993 en el Clásico Santa Fecino, donde además de convertir un gol, fue elegido como la figura del partido. En la mañana del domingo 28 de marzo de 1993, Hernán Solari falleció en un accidente automovilístico en la ruta 11 a kilómetros de Reconquista. El vehículo en el que viajaba impactó violentamente contra tres camiones que habían chocado unos minutos antes. El jugador y dos acompañantes murieron de forma instantánea. Oscar Trocero nació el 15 de septiembre de 1953 en Santa Fe. Jugó en las inferiores de Boca Juniors, club donde debutó el 25 de junio de 1972 en la derrota por 3-1 ante el Racing Club de Avellaneda. Un año después, se fue justamente a la academia, donde jugó 32 partidos y convirtió 7 goles. Tres de ellos se los hizo a River Play en el Metropolitano de 1974, cuando Racing golea al Millonario por 3-0. En 1975, regresó a su provincia natal para jugar en el Club Atlético Unión. En este equipo, se vio su mejor momento futbolístico, anotando 58 goles en 125 partidos. En 1978, se fue al Nantes, donde ganó dos títulos, la Copa de Francia en el 79 y la Liga al año siguiente. Luego jugó en el Mónaco y en el Montelier, hasta que en 1982, regresa a la Argentina para vestir la camiseta del Club Atlético River Play. Aunque jugó poco tiempo en este equipo, logró tener buenas actuaciones, destacándose en varios partidos. En total, anotó 7 goles en 22 encuentros. El 12 de octubre de 1983, Oscar Trocero terminaba de disputar un partido contra Rosario Central en Arroyito. De camino al vestuario, el jugador sintió un fuerte dolor en el pecho. Unos minutos después, cuando se estaba duchando, cayó desplomado víctima de un aneurisma cerebral. Y aunque fue asistido rápidamente por los médicos, no lograron reanimarlo. Pedro Coudanes nació el 2 de febrero de 1956, en Buenos Aires. A finales de los 60, comenzó a hacer las divisiones inferiores en el Club Argentino Juniors. Y un tiempo después, al ver sus condiciones futbolísticas, Ángel Labruna lo lleva a River, donde debutó en el torneo nacional de 1974 ante Huracán de Mendoza. El 25 de julio de 1976, llegaría su primer gol con la camiseta de la banda. Fue en la ronda final del Campeonato Metropolitano, ante Boca Juniors, en el empate 1-1. Al ver que no tenía lugar en aquel equipo de Labruna, en 1979, se va a Estudiantes de la Plata, donde se destacó en varias temporadas, alcanzando un gran nivel futbolístico. En total jugó 94 partidos y convirtió 5 goles. En 1982, luego de su buen rendimiento, Labruna nuevamente se lo lleva, pero esta vez para vestir la camiseta de Talleres de Córdoba, destacando el tercer puesto en el Campeonato Nacional de aquel año, donde jugó 35 partidos. En 1983, se fue al San Lorenzo del Bambino Veira, donde debutó oficialmente el 13 de marzo ante Juventud Antoniana de Salta. En este equipo, jugó 69 partidos y anotó 5 goles. En la noche del 16 de junio de 1985, Pedro Coudanes salió a comprar cigarrillos en un kiosco ubicado a metros de su casa, en el barrio de Belgrano. Dos jóvenes lo interceptaron, exigiéndole dinero y las llaves del auto. El jugador se resistió y uno de los delincuentes lo valió por la espalda. La bala le perforó un riñón y afectó otros órganos vitales. Llegó al hospital en estado crítico, donde finalmente muere la madrugada del 17 de junio.